Buena semana para todos. Arianos tienen que tratar de estar un poco más concentrados. Puede haber mucha dispersión porque están cansados. Arianos, Taurino, en el trabajo pueden surgir inconvenientes. La Luna está haciendo su tránsito en acuario. Así que para Tauro puedes afectarlos un poco emocionalmente. Géminis, oportunidades varias en todos los planos. Van a estar con mucha actividad y con muchos logros. Es decir, entrevistas brillantes. Así que vamos a golpear puertas. Libra está bien esta semana para todo lo que tenga que ver con compromisos firmados. Obviamente aquellos que se casan para negocios, para firmas. Escorpio, miren, les puedo contar que esta lunita va a estar muy bien emanando bellas cosas para los corazones escorpianos. Pero vamos a hablar de Leo. Sagitario está como bastante bajoneadito porque hay muchos planetas en el signo de acuario. Así que esto puede molestarlos. Pero vamos a levantar el ánimo, Leoninos. Virgo, llega el amor, virginianos. Así que bien esta semana. Libra es una semana en la que, bueno, se aclararían cosas. Esto que uno viene arrastrando, que está nervioso, está enemistado con tal. También puede haber una mejoría en la parte financiera. Sagitario, bueno, distinción, aunque mucho agotamiento en el plano laboral, van a estar como muy exigidos para Capricornio. Estas cabritas van a estar un poco molestas, van a tener que aplacar un poco el ánimo. Y para Pisces, aprovechar para todo lo que tenga que ver con movimiento pagar, cobrar, movimiento financiero. Para los piscianos que son los espirituales del Zodíaco, buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!